Estaba durmiendo, entonces en eso escucho disparos, me levanto asustada, mis hijos empezaron a gritar que es lo que pasaba, entonces me dicen, mami y Ulises le están pegando, le pegaron un tiro, entonces salgo, cuando estoy saliendo de mi casa, siento dos disparos más. Entonces veo que mi hijo cae, bueno, corro a agarrarlo, cuando lo doy vuelta estaba todo ensangrentado, es más, tengo uno quebrado que salió corriendo, gritándole a la policía que estaba en la esquina, todavía, que es lo que estaban haciendo, que él era menor de edad y que lo podían, que parecía que estaba muerto. Entonces ellos vienen con el móvil, como que lo quieren atropellar al otro nene, entonces, bueno, paran ahí, yo lo levanto con mi otro hijo, lo llevamos adentro y empiezo a llamar un remis. Y la desesperación mía, que estaba todo lleno de sangre, no sabía si estaba bien, si estaba mal, y bueno, y en eso, bueno, llamo el remis y llega la policía, entonces empieza a gritar, un adulto, un adulto, entonces le digo, ¿qué? Un adulto, le digo, mira cómo alejaste la cabeza a mi hijo, le digo, es menor de edad. Entonces ellos agarran y se van, se van y no apareció más nadie. Yo en eso, el vecino me lleva al hospital porque no venía el remis, vamos allá, bueno, lo atienden, entonces, bueno, lo internan, le ponen suero y lo demás, lo curan. Y bueno, y hasta el mediodía nunca apareció nadie, ni la policía, el hospital tampoco nunca llamó a nadie. Entonces yo subo arriba a hablar con la directora, me quejo de por qué no había llegado nadie, y entonces ellos me dicen que no sabían qué hacer, cómo eran los procedimientos legales. Entonces le digo, entonces alguien tiene que saber esto, porque si es un arma de fuego o algo, alguien tiene que venir. Entonces ella me dice, ¿y vos estás segura que fue la policía que le disparó? Entonces yo digo, ¿cómo que no? Le digo, vos mirá los impactos que él tiene de bala, le digo, y son balas de goma. Entonces le digo, ¿algo hay que hacer? Dice, bueno, yo ahora voy a llamar, seguramente, dice el médico de guardia, ya hizo el procedimiento que tenía que hacer. Y bueno, después cuando llega la policía a tomarme la declaración, ellos ni enterados de nada estaban. Yo me dirijo a Melincue, igual a hacer la denuncia. Bueno, me dicen que allá en la madrugada ya habían dado el conocimiento, todo, pero nadie sabe nada en firmar, ¿cómo van a dar un conocimiento de lo que pasó a la madrugada si nadie sabía nada? Claro, la contradicción de que los policías no tenían información sobre el hecho y en la fiscalía de Melincue ya estaban por enterados. Entonces le digo, dice, vaya tranquila, dice, porque ya está todo realizado. Noemí, en esos segundos posteriores al hecho, ¿pudiste identificar a algún policía? ¿Lo habías visto anteriormente? ¿Te esgrimieron alguna especie de argumento por lo que había pasado eso? Nada, no me dieron ninguna explicación, nada. Agarraron, cuando yo le dije que él era menor de edad y qué es lo que le habían hecho, que estaba todo lleno de sangre, ellos se van, se van y bueno, nunca más los vi. Bueno, ¿en qué sigue la causa? Me imagino que, bueno, te estás asesorando, ¿cómo poder continuar? Sí, yo ya hice la denuncia y bueno, ahora tengo que esperar que me llame el fiscal o alguien de allá para ver, pues yo lo hice por asuntos internos, hice una denuncia en judiciales, vinieron a tomar la declaración. Y bueno, ahora voy a esperar, pero quiero que hagan algo, no es la primera vez que le pegan, ella tuvo una denuncia hecha, nada más que al no conocer los policías no se pudo llegar a más nada. Pero ya en otro caso, también ahí a media cuadra en mi casa, para el otro lado también, le habían pegado y así como nada, lo agarran en la calle y le pegan. ¡Gracias!